Y vámonos a esta historia, miren, la gima de agave es parte fundamental en la industria del tequila que representa a México a nivel mundial. Su trabajo es el único que hasta ahora no ha sido sustituido por las máquinas, haciendo de la elaboración del tequila un proceso artesanal. Se giman de hasta dos, trescientos agaves al día por persona. Pues casi, casi todo el tiempo ha sido paisaje agavero. Desde que me acuerdo. Siempre ha sido el fuerte de aquí, del pueblo. Es el sonido de las coas que se hunden entre las pencas de agave azul en los campos de Amatitán, Jalisco. Heriberto es gimador desde que tenía 13 años. Acude con su cuadrilla a la parcela Palo Verde, donde se ganan la vida con el sudor de su trabajo. Es una enseñanza que me dio mi padre y es una tradición que se va generando, heredando de generación en generación. Cada gimador gima hasta dos toneladas de agave al día. Las piñas llegan a pesar entre 25 y 30 kilos. El trabajo es cansado y el agua es el combustible para seguir. Un trago a la cantinflora y vamos para adelante. La técnica que Heriberto y sus compañeros realizan es la ideal para aprovechar al máximo cada planta. Una vez gimadas las piñas, son colocadas en un tractocamión y luego en un vehículo de carga. De cada una se obtienen hasta 5 litros de tequila. Es por eso que la labor del gimador es parte esencial. Es una parte fundamental, siento que es el ícono de esta cadena porque no hay máquinas hoy en día que te puedan desarrollar un trabajo de este tipo. Realmente el gimador es un artesano, le llamamos el artesano del corazón del agave. Un poco de filo a la coa con las trianguleras bajadas a la cintura. Después de mediodía viene el primer descanso bajo una gran parota. Los gimadores comparten los alimentos calientes, tortillas hechas a mano, queso, chile y los guisos que les prepararon en casa. Mientras que en la lumbre se asan los elotes tiernos. Salvador es gimador desde hace 10 años. Sí, hay mucha raza que también empecé igual que yo. ¿Por qué? Pues uno porque quisieron ganar ferias y ya no quisieron estudiar y pues tuvieron que echarle chingadas para sacarlo, para comer. Después del descanso regresa la faena hasta terminar con los agaves. La gima es una de las etapas más importantes en la cadena productiva de la elaboración del tequila. Los gimadores, los artesanos del agave son quienes dan la fuerza y el valor a este producto que hasta nuestros días sigue siendo artesanal. Con imágenes de Ulises Carranza, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!